Sí, sácalo todo. Terapista holística. ¿Y eso cuándo vas a empezar a dar ese servicio? ¿Ya? ¿Ya se puede? Ya. Oh, ok. Y hasta por teléfono, o sea, me hablan y gente que no conozco y yo, hola, ¿cómo estás? Y ya empieza la plática. Ah, como antes en los noventas que te daba un comercial que decía, llámame ahora. Así, así, así. Entonces quiero, mi enfoque es ayudar a la gente, ayudar a la gente a que tengan otra perspectiva de la vida, que tengan otra mentalidad, que estén aware de la situación, que estén viviendo el aquí y el ahora. Porque mira, el pasado ya, o sea, ya no lo puedes cambiar. Si vives en el pasado, vives en depresión. Si vives en el futuro, vives en ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a vivir el presente, el aquí y el ahora. Y de aquí partimos, de las decisiones del hoy, es el resultado de mañana. ¿Gustarías compartir el número ese para que gente te pueda llamar para ese tipo de servicio? Sí. ¿Cuál es? No lo vas a poner abajo. Sí, también. 5-6-5-6-2-0-0-8-3. ¡Viva lah-&r3-3-2-0- opis. gleich.